El oro ni las piedras de colores Harán que olvides lo que fueron mis amores Aunque te burles porque vivo en la pobreza Yo fui primero que tu rey con su riqueza Dejé a mis padres que era lo que más quería Salí a jugarme mi destino en un volado Porque este mundo me parece muy chiquito Le he dado vueltas como quien rola los dados No te reprocho que me echaras al olvido Sé que la vida solo da lo que sembramos Haz no te asombres que te miren para abajo En este mundo lo que hacemos lo pagamos Cambiaste tu hermosura por dinero Tus lindos labios me brindaron sus desprecios Yo soy muy pobre y de ser pobre no me quejo Y envidio al hombre que pudo comprar tus besos No te reprocho que me echaras al olvido Sé que la vida solo da lo que sembramos Haz no te asombres que te miren para abajo Que en este mundo lo que hacemos lo pagamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!